¿Cómo es un día en tu vida ahora? Y no, me estás desnudando delante de las cámaras. Y si para eso vinimos, para hablar, porque la gente hace mucho que no te ve, quiere conocerte. Bueno, yo me acuesto tres y media, cuatro, en coca. Tarde, muy tarde. Vemos los títulos de crónica y después ya vemos un cachito la raya. Y de ahí hasta el otro día me levanto once, once y media. Masajes en el cabello. Ah, claro. O sea que yo estuve calvo, ¿viste? ¿Te creció por los masajes? Sí, sí. Ay, decir a la gente. No, no, lo que pasa es que no puedo dar receta porque es... No, no, no. No, no, no. No vas a masajear el cuero cabelludo para que te irrigue. Sí, es la irrigación. Que te irrigue. Yo tengo un aparato que se llama Mazuar. Lo puedo nombrar porque ahora no está en el mercado. Sí, sí. Me pongo un pañal acá y con el Mazuar hago rar, 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 rar. Me lo veo por fácil. 45 minutos con el Mazuar. Dos veces por día. Con razón te creció así. 45 minutos dos veces por día. Y bueno, pero hace de que terminé... Yo de campeones lo hice con un aplique, no era mi pelo. Pero y ahora mira qué genial. Estaba todo calvo acá. Claro. Y bueno, poquito a poco el pelo viene así avanzando, ¿viste? ¿Ves que es igual a tu hija? Ella que era gorda me dijo, que era una gordita no sé cuánto, dijo así, gordita. Se internó en un gimnasio, va cuatro horas por día y ahora es una estatua cincelada de la chica esa. Y si somos los calabrosos, somos... Ay, Dios. Y la otra patinando va a andar bien. Y te creció el pelo. Bueno, haces 90 minutos entonces de... No, 45. Bueno, dos por dos, ¿ves? Pero a la noche, otro 45. Por eso, 90 minutos... Y bueno, después me voy a caminar. Si tengo ganas, camino cuatro kilómetros. Si estoy fiaca... No, al revés. Si tengo ganas, camino cinco. Y si estoy fiacu, camino cuatro. Está bien. Vengo, un bañito, la afeitada y ya son las cuatro más o menos, te voy a buscar a mi nieto al cole. Porque Ileana miente cuando dicen que los va a buscar. Ella los lleva, pero no los va a buscar. Los va a buscar el abuelo. Y bueno, estoy ahí con él. Vengo, veo el programa de Ileana, indefectiblemente de cinco a seis. Sí. Y lo veo además, gano tiempo, porque lo veo cuando me estoy a buscar a la tarde también. ¿Qué dice tu nieto que te ve todo el día con el coso ahí? Bueno, ¿y quién? El nieto... Coca me... Coca, yo tengo un triunfo con ella. ¿Por qué? Porque cuando me veía, se decía, se te van a mezclar todas las neuronas con ese coso. Con ese coso, tata, tata. ¿Qué haces? Dice, te va a hacer mal. Y entonces yo como poquito a poco veía, le digo, Coca, mira, ¿qué tal? Le está creciendo. Entonces se dejó de jorobar, ¿no? Claro. No me dijo más nada, ¿viste? Claro. Porque sabía que yo tenía razón. Tenía razón. Que la cosa venía bien. Y te digo que todavía no terminé, ¿eh? Hasta acá la voy a tener. No. Sí. ¡Flequillo!